La Vida Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora muy poco me arrastra el orgullo Cuando el macho de ti no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se le sobra que tu alma es buena Por no verte llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Que sus ojos se ven Y ahora quieres volar Aquí se terminará Aquí se termina este amor rimosero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que puedes ser vos De tu felicidad Música Música Aquí se termina este amor rimosero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad Te doy la libertad Te mueres en vos De tu felicidad Música Música Me estoy muriendo a cachito Tanto a poco Tanto a poco Tanto a poco Despacito Te estás matando a pedazos Música 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 Ya sonaron las campanas De la iglesia De mi pueblo Música Música Y en la misa De las siete La mujer que yo más quiero Celebra su casamiento Música 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 Siento que herve mi sangre X Música